Robó los aplausos de la tarde, pero miren lo que era la hinchada de Boca en Avellaneda. La Molina y Boca, y miren qué recibimiento para Boca. Ahí estaba el equipo de Tabárez, que sigue en la punta del canto. De pronto Boca primerió, cabezazo de Sergio Martínez y la locura. Azul y oro se ponía el cielo, miren. Impresionante el público de Boca que decía, y ahora chao, que nos echen los galgos, ¿no? Rácil decía, será posible. García, lo busca aquí en Arreynoso. ¡Gracias! ¡Gracias!